Bienvenidos a este cuarto vídeo de la serie de web scrapping, en la que vamos a ver cómo scrapear un HTML que ha sido renderizado por un Javascript. En este caso, bueno, vamos a seguir con Python y tirando del ejemplo anterior, bueno, hemos creado una sección dentro de parascrapear.com, que es javascript, barra javascript, en la que, bueno, vemos aquí, Eureka, has logrado ver contenido generado por el fichero Javascript, que no aparece de primeras en el documento HTML. De hecho, si le damos a Control-U, vamos a ver el código, vemos que el campo div y d igual a Javascript, que es lo que modificará dentro del script, modifica este campo, dice, si ves esto, no tienes activado el Javascript, ¿vale? Si nosotros retomásemos el código que teníamos anteriormente de BeautifulShop, el de Request y BeautifulShop, ¿vale? De Python, de la clase 3, pues vamos a ver, os dejo aquí el enlace aquí arriba, ¿vale? De la clase 3. Veremos cómo, qué es lo que ocurre. Este sería el ejemplo para esta nueva URL, ¿vale? Importo Request, BeautifulShop, hago la llamada, cojo el HTML, lo parseo, lo analizamos con la librería, BeautifulShop e imprimimos el campo, o sea, el texto dentro de la etiqueta que tiene id igual a Javascript. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando sucede esto? Vamos a ejecutarlo, Python 3, BeautifulShop. Dice, si ves esto, no tienes activado el Javascript. Efectivamente, tal como lo tenemos con esta librería, el Request, el, o sea, esta, perdón, no genera el, no renderiza el Javascript. Para eso vamos a necesitar una librería que es RequestHTML, ¿vale? Que la instalaremos de manera muy sencilla con pip, pip3, install y el nombre de librería. A ver, la tengo por aquí. Request, la tengo aquí en este, vale. Aquí. Si ponemos esto, yo evidentemente ya la tengo instalada, ¿vale? Así que si yo le diese, no sé, supongo que me dirá, ya la tienes listo, sí. Ya la tengo instalada, ¿vale? Pero si no se te instalaría. Esto lo que hace es, esta librería te abre un navegador sin headless, se llama, que tú no ves el navegador, y entonces va a la URL como si fuese un navegador normal y renderiza ese código de Javascript y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Vamos a importar esta nueva librería que se usa con from, se importa, from request HTML import y el nombre de la librería es HTML session, ¿vale? Estamos importando de la request HTML, la HTML session, que esto es lo que vamos a usar para renderizar. Bien, aquí igualmente la llamada ahora será con, crearemos una variable session, haremos session, session y invocaremos a la función, ¿vale? Aquí ahora está, en lugar de usar request, vamos a usar session, ¿vale? Entonces haremos session.get, lo mismo, session.get y la URL. Bien, ahora esto tenemos aquí la respuesta, esta respuesta, ¿qué es lo que haremos? Todavía no se ha renderizado el Javascript. Para que esto ocurra tendríamos que hacer la respuesta .html.render, ¿vale? Y entonces aquí ya sí dentro de la respuesta HTML se nos está generando el código dentro de respuesta .html, punto, nuevamente tienes que poner .html, tienes el HTML renderizado, ¿vale? Que de nuevo lo pasaremos a la librería BeautifulShop para parsearla, para analizarla y haremos la extracción del campo Javascript, del ID Javascript, del texto, de esa etiqueta. Si ejecutamos este script de nuevo, no lo he guardado, lo guardo aquí, BeautifulShop. Vale, no lo había, me está instalando el Chromium, que es el navegador Headless, el que usaré para mirar. Y ahora lo he ejecutado, pone Eureka, has logrado ver el contenido generado por el fichero Javascript, que no aparece de primeras en el documento HTML. Bueno, si lo vuelvo a dar a ejecutar, lo del navegador no me lo voy a volver a descargar, ¿vale? O sea, me lo interpreta. Evidentemente, tarda un pelín más que si no hiciese el renderizado, ¿vale? O sea, la contra que tenemos es que el scrapeo es más lento, pero hay webs que sí o sí necesitan renderizar el Javascript. Y si necesitas esto, pues con este código, o sea, con muy poquito, con tres líneas más, ya tienes la opción de renderizar, ¿vale? Gracias a Headless, que ahí por debajo, ¿vale? Está tirando una librería por debajo. Esta HTML session, al renderizar, está abriendo un navegador y interpreta ese Javascript que está escribiendo contenido. Y bueno, esta es la clase que estamos viendo. La siguiente clase va a ser sobre iniciar sesión, ¿vale? Sobre loguearte en una web y ver contenido solo para usuarios registrados, ¿vale? Y ya esa va a ser un poco el cierre de esta primera etapa de sesión de esta serie de web scrapping. Y luego más adelante iré haciendo clases como un poquito más avanzadas. También deciros que dentro de scrapping.link ya hay una sección de academia, ¿vale? Para los planes de pago, en la que cualquier plan de pago puede hacer a la academia donde dejaré, colgaré clases más avanzadas. Y bueno, y muchas de las dudas que me propongáis, las resolveré haciendo videotutoriales y eso. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Un abrazo, chao.